Bueno, Daniela, me parece a mí que para ser justos, quienes tienen que hablar son los autoconvocados de Chacabuco, que son creo que los que más fuerza han hecho en la región, lejos, mucho más fuerza que la gente de Junín, en torno a que la autopista llegue hasta Junín. Juan Minchili es realmente un ejemplo en todo esto porque ha logrado, transformó una situación luctuosa en tratar de lograr beneficios para que no le pase lo que le pasó a su familia, al resto de la gente. Por eso siempre lo llamamos. Juan, un gusto saludarlo, buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Juan, ¿qué quedó de esta visita de Iguacel? Que debe haber sido una de las últimas visitas que realizó como director de Vialidad Nacional, porque ha cambiado de funciones. Sí, nosotros igual lo vamos a comprometer que el día que corte la cinta le vamos a pedir que esté, porque fue el promotor desde el primer día, a los seis días, que asumió Macri, fue Iguacel quien nos llamó para hablar y bueno, siempre hemos tenido contacto con él. Respecto a la visita, bueno, les digo lo que ya hemos dicho en otros medios, ¿no es cierto? Que a nosotros nos satisface porque vino el administrador nacional de Iguacel, como decimos el que manda más, acá a ver las obras, a verificarlas. Las obras que se empezaron hasta ahora nunca pararon por cuestiones climáticas o por cuestiones, digamos, de papelería y la burocracia que sabemos que existe en este país. Por ahí fueron más rápidas, por ahí no fueron tan rápidas, pero sí hubo una continuidad. Esta obra nunca se paró. La variante de Chacabuco, a pesar ahora de que hay una zona que está con barro, porque volvió a llover mucho acá en Chacabuco, siguen trabajando a buen ritmo, inclusive sábado, domingo, feriado, siguen trabajando. Aún adentro del barro lo que se pueda hacer se va haciendo, están arrancando plantas, haciendo alcantarillas. Ya hemos estado con los ingenieros que están acá en el Obrador, que tienen a cargo toda la variante, y nos dijeron que ya le quedan muy poquitos vecinos, porque acá hay una cuestión, ¿no es cierto?, de lo que es, nosotros decimos, de la Curva del Sol, el cruce con las frutas que va a salto hasta el kilómetro 219, son un montón de chacras y quintas y parcelas chicas. Y bueno, van buscando a todos los frentistas para comunicarle, para pedir permiso, para entrar a los campos aún, que esos campos están expropiados y pagos desde el año 69. Bueno, hay que hacer todos los trámites, ¿no es cierto?, para entrar a los campos ahora. Que ya está casi todo, le faltan muy poquitos, están trabajando bien. Y respecto a lo que sería el tramo de Chacabuco a Carmen de Areco, o sea del kilómetro 196 hasta Carmen de Areco, que de eso no había nada, no había proyecto, no había plan de hacerla, no había nada, hubo que hacer todo desde cero, están trabajando, ya tienen como 16 kilómetros con los vecinos que han firmado el ingreso a los campos y están todos de acuerdo. Bueno, están trabajando también en eso y estiman que cuando terminen de liberar esos 15, 16 kilómetros ya entrarían las máquinas a trabajar, por lo que estiman que en 60, 90 días, como máximo, según la palabra de la Administración Nacional de Vialidad y de los ingenieros, estarían trabajando también en el tramo de Chacabuco a Carmen. Lo que diríamos que en 90 días estaríamos Junín-Chacabuco, la variante de Chacabuco, Chacabuco-Cármen de Areco, Carmen de Areco-San Andrés de Giles y la variante de Giles. Entonces, así que estaríamos, qué sé yo, junio, julio y en agosto, tendrían que estar los 5 tramos trabajando, algunos con mayor intensidad, otros con menos, pero ya trabajando. En la parte ya estaban tirando asfalto, el preasfalto, en lo que va de Carmen a Giles. O sea que vemos que, bueno, esto empezó, sigue, siempre decimos que nuestra ansiedad va 100 metros adelante de la realidad y uno ya quisiera ver terminada, pero bueno, sabemos que tuvimos la inclemencia del tiempo, que llovió mucho. Cuando uno pregunta... ¿Me escucha, señor? Sí, sí, lo escucho. Cuando uno pregunta y habla con los funcionarios, se entera también que, bueno, cuando hay que hacer alguna corrección técnica, eso lleva a hacer los planos de nuevo, mandarla a las distintas reparticiones de ida, que después vengan de vuelta otra vez, pasen por todas las reparticiones, hasta que se dé la orden y a lo mejor, no sé, el cambio de altura de una alcantarilla lleva dos meses de papelería. Claro, Juan, de hecho estamos viendo ahora en el canal, desde arriba, lo que es la variante Chacabuco, ¿no?, que pasa por los campos y se observa la presencia de agua. El mismo Iguazel nos decía que ellos habían descubierto que tenían que hacer algunas modificaciones para evitar estos anegamientos en la autopista. O sea, esto es un cambio de planes que retrasa un poco, ¿no? Y sí, porque nosotros nos explicaba, uno a veces, cuando va, se entera, cuando dicen los funcionarios, ustedes ya estaban hablando con los ingenieros y nos decían esto, ¿no es cierto? Dicen, hay que cambiar una cota de una alcantarilla. Y eso te lleva dos meses de papelería, y no podemos hacer nada hasta que nos llegue la papelería. Usted sabe, no hace falta que yo dé ninguna explicación, que acá las cosas son demasiado lerdas, porque van por las distintas reparticiones hasta llegar al que da la orden. Después empiezan a bajar por todas esas reparticiones hasta llegar acá, y a lo mejor, como les decía recién, un cambio de una alcantarilla, un cambio de dos metros de un alambrado, a lo mejor les lleva dos meses de papelería, y están parados, tienen que hacer otra cosa y lo pueden seguir. Pero bueno, sabemos que estamos en la Argentina, y esta obra se proyectó en el año 69, se expropió en el año 69, muchos campos ya en el 71 estaban escriturados y pagos, y pasaron 45, 46, 47 años y se olvidó por todo. Fíjese que del 69 al 16 pasaron por un montón de presidentes y de líneas políticas, desde militares, de distintos partidos políticos, de distintas agrupaciones, y esto había quedado en el olvido. No sé si fue por el pedido nuestro, como yo escuchaba que ustedes decían recién, o porque había una voluntad, pero sí, realmente yo reconozco que nosotros le hemos puesto a esto mucho. Como decimos, le pusimos el alma porque creíamos que era una necesidad, y cuando nos tocó de cerca, con más razón, ¿no es cierto? Si usted es periodista y podrá tener archivos, y va a ver que hasta las elecciones de septiembre, octubre, noviembre del año de 1913, ningún político, de ningún partido, acá no estamos haciendo partidismo, vamos a quedar claros, ¿no es cierto? De ningún partido político, en esos encendidos y arrosos debates que hacían, nadie hablaba del tema de la autovía. De la autovía se empezó a ver en la zona, a partir de noviembre de... desgraciadamente, ¿no es cierto?, a partir de noviembre de 2013, y bueno, y ustedes, los periodistas, los medios televisivos, gráficos y radiales, han sido un pilar en esta lucha, porque siempre han colaborado, han estado, y sin ustedes, a nosotros se les hubiese hecho muy imposible lograr que la sociedad, instalar esto en la sociedad y que realmente llegase a los políticos y a los que tienen que, digamos, poner la chueca y abrir la billetera para que la obra se hiciese. Bueno, Juan, desde ya, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y seguimos al habla, ¿no?, porque, bueno, uno tiene que mantener vivo este tema para que se siga haciendo, para que se sigan viendo los avances y para que la gente siga creyendo que esto se va a hacer, que es lo que todos esperamos. Siempre a disposición de usted, para lo que quiera, y nuevamente agradecerle y un saludo a toda su audiencia, señor. Buenos días.